Para hacer las funciones polinómicas hay que saber dos cosas. Aprendo a derivar, ¿para qué? Para pasártelo bien. Pero es que además tiene utilidades, que son. Se puede sacar el crecimiento o el decrecimiento de una función. Nemli. Si f'x0 es mayor que 0, quiere decir que la función es creciente en x sub 0. Si la derivada es menor que 0, es decreciente en x sub 0. Y si es igual que 0, lo más de seguro es que tenga un máximo o un mínimo. Entonces para hacer el crecimiento o el decrecimiento máximo y mínimo, hay que estudiar el signo de la derivada. Y también se puede saber la concavidad y la conversidad. Que yo ya estoy hasta lo mismísimo de qué es concavo y qué es converso. Cada año lo cambio. Según de que lo mire. Eso me ha dicho este año mi profesor. ¿Cómo que es según de que lo mire? Vamos a ver. Una pata es una pata y un brazo es un brazo. No depende cómo lo mire. Eso decía mi profesor. Que no me te lo diga el marquito. Cóncavo. Cóncavo según de dónde lo mire. Porque tú lo ves así cóncavo, pero puede ser converso por aquí, ¿no? Por debajo o algo de eso. Es que a la diversión. Sí, yo qué sé. Le das la vuelta ya. Cóncavo por arriba, pero es converso por debajo. Vale. ¿No? Bueno. Criterio. Cóncavo. Con beso. ¡Punto! ¿Por qué? Porque lo digo yo. ¡Punto! Acabó ya, hombre. Esto es casi un león. Depende del punto de vista. Te voy a pegar una hostia. La parte izquierda y la parte derecha. A ver qué es lo que cambia. O sea, ¿ha cambiado ahora o no? Te doy igual, ¿no? Vale, vale. Vaya que la izquierda me lo es un poquito más. Pues ahora te doy otra vez. Bueno, pues una función. La segunda derivada es mayor que cero. Es cóncava. Ya, pues ya la está dando. ¿Cómo que no? La acabo de dar. ¡Ya te lo he dado yo! ¡Ya está! Sí. Vienen todos los libros del mundo. No lo habéis dado, ¿no? Bueno, no pasa nada. No lo hacemos. Bueno, ya lo sabéis para el año que viene. Pero a ver, ¿cómo no lo vas a dar? ¿Tú qué dices? Que no lo has dado. Pero si me estás contando cuando una función es cóncava y cuando con besa, ¿cómo no lo vas a dar? ¿Qué le habéis hablado en clase? Eso de segunda derivada mayor que cero, menor que cero. ¿Y lo de cóncava y con beso? Lo simplemente lo hemos hablado. Ah, vale. Y surgió la paranoia y dice, bueno, me vamos a dejarlo. Pero la diaria no. ¿Qué es el motivo de qué? De inflexión. Cuando pasa de sea así a sea así. ¿Vale? Este es un punto de inflexión. Que los periodistas lo usan mucho. Ha sido un punto de inflexión. Pero si no sabes ni de qué está hablando. ¿Qué? El gol de Cristiano ha sido un punto de inflexión en el partido. ¿Un punto decisivo, no? No. En el que cambia de con cava con beso y de con besa con cava. Ya está. Pero a algunos les gustó la expresión y vengan a usarla. ¿Sabemos lo que significa? No, pero da igual. Da igual. Somos periodistas. Podemos usar lenguaje como nos salga de la punta. No, hombre. Un punto de inflexión. ¿Qué pasa? Cuando me puedo pasar, a pasar el otro tiro. A las 8. ¿Está tarde a las 8? Sí, tranquilo. ¿Y más tarde no puede ser? Yo estaré aquí... Creo que estoy aquí hasta más tarde. Vale. Pues yo me paso. ¿Vale? Venga. Como no se va a inventarme un whisky. Bueno. Pero lo de creciente y decreciente sí, ¿no? Menos más. Pues nada, una facilita. Vamos a dibujarla. ¿Cuándo has dicho que la segunda derivada sí es igual que esta lo que pasa? Que tiene un punto de inflexión. De los periodistas eso que... Tú sabes. Siente un punto de inflexión. Un punto de inflexión. Uy, he puesto la derivada. Esa es la droga ya. Vamos a ver. Yo para dibujar una función, lo primero que hago son los límites. Por lo menos las polinómicas. Más infinito y menos infinito. Para saber para dónde tira. ¿Cómo se llama esto? Ramas parabólicas, ¿no? Algo así. ¿Vale? Y ahora con la derivada. Podría también calcular los puntos de corte con los ejes. Pero los calculo. ¿Lo hacéis o no? Sí, sí, yo eso sí lo hago. Pero a ver, hasta no se tala ganar. Los puntos de corte son el 0, 0. Es decir, x vale 0, y vale 0. Y... ¿Hay que hacer la cocción? Ahora no, no. No. Se haga factor común el 0, que ya no hemos hecho. A ver lo que da. Hombre, si tiene esta supercalculadora te viene muy bien. Lo que es raro es que dé algo exacto, ¿vale? ¿Pero cómo dice que el factor común es 0? La x. Ah, vale, vale. La x. La x. Nada, da número que no, menos. Vamos que no. Nada, me hicieron un 0 de corte 0. 0, 0. 0, 0. ¿Con el eje? ¿Con el eje? ¿Con el eje? ¿Con el eje? A ver. Pero esto es... Esto no lo hago yo. Yo hago la derivada. Si los puntos de corte me van a salir. Y lo igualo a 0. Vamos a ver. ¿Qué distingue a los hombres de los niños? Pues, hace esta ecuación. O sea, el dividido entre 3 es lo que distingue al hombre de los niños. El que lo hace así es que no es matemático. Yo qué sé, otra cosa. Da 3 y menos 1. ¿Qué hacemos? ¿Esos son los puntos críticos? Los máximos o mínimos o algo. Puntos críticos, sí. ¿Eso no habría que ir en el número de los niños? Estos no, hay que sustituir números que estén alrededor. ¿Que estén alrededor? Alrededor. ¿No pueden ser los mismos? No, porque te van a hacer. Entonces, lo sustituyo. Esta es la pregunta del millón. ¿Y dónde se sustituye? Y llegará el 31 de agosto. Llegará el 31 de agosto. Y lo preguntaréis. Entonces ya, pues, sacaréis la recortada. Porque sustituyo en la derivada. F' de menos 2. Sería sustituir menos 2 aquí. La positiva. 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 Esto es lo que se hace después para la optimización. Sí. F' de 0 menos 3 negativo. Entonces, cuando es positiva es creciente. Ya lo he dibujito aquí ya. Cuando es negativa es decreciente. Cuando es positiva es creciente. Entonces yo ya sé que menos 1 es un máximo. Y 3 es un mínimo. Yo, como soy tan chulo. Pues yo ya con esto. La puedo dibujar. ¿Cómo que pone el máximo en el 1? Menos 1. Ahora, ahora. Ahora, yo me hago una tabla para dibujarla bien. Pero para hacer la tabla yo me cojo. Bueno, los límites más infinitos y menos infinitos los pongo. Porque yo lo valgo. Menos infinitos también. ¿Vale? Y el menos 1 y el 3 también. Bueno, ya que tengo el punto de corte también lo pongo, ¿no? Pues... Pero el límite a un cero lo ha hecho antes de hacer la derivada. ¡Yeah! Yo para ahí me hacen una idea. Pues me tira más o menos. Y ahora estos puntos no los sustituyo. En la normal. Si yo me conformo con muy poco, ¿eh? Yo con eso ya estoy feliz todos los días. Con que me digan que se te tiene la derivada y luego la normal. Yo ya soy el tío más feliz del mundo. ¡Bú! ¡Bú! Menos 27. Pues nada. Yo con eso hago un pedazo de dibujo que vamos. Se caga la perra. Estas son más fáciles, ¿no? Pues... Mira, menos infinito, menos infinito es para acá. Más infinito, más infinito es para acá. Menos 1, 5. Máximor. Y ahora en Máximor le hago así. 0, 0. ¡Bú! Y 3 menos 27, bueno, se va muy para abajo. ¿Vale? Pero hacer algo así. ¿Cómo? Una N. Tú veis una N. ¿Vale? Tú no, tú no, ¿eh? Una N. ¿Tú que vienes que insultar o qué? Una N, ¿pero qué N? No puede ser, ¿eh? Una N. Yo veo... Sombrero de bruja. Por ejemplo. Yo normalmente veo penes, compresas, cosas así. ¿Vale? Entonces, yo qué sé. ¿Eh? ¿También vive la N? Sí. Ya es que él te ha dicho que es una N y una.